bueno gente aquí estamos un día más en Dragon Ball Raging Blast 2 y bueno esta vez vamos a luchar vegeta super saiyan 3 contra goku super saiyan 3 y luego lo haremos al revés vale luego nos cogemos a goku super saiyan 3 para luchar con vegeta super saiyan 3 para que quede equilibrado vale así que bueno vamos allá vegeta es una pasada y vais a ver qué habilidades tiene y bueno aquí en el torneo le pega mucho eh me encanta jugar aquí como se rompe el tatami eh gente madre mía ese ataque que iba a hacer vais a ver a ver si me sale porque es que me lo ha parado goku vale está muy guapo a ver si me sale a ver si tengo energía y lo hago aquí está el ataque bim bam tiene ataques interesantes no vegeta en super saiyan 3 claro que sí bueno aquí lo tenéis vaya ataque esto hubiera molado verlo en la serie gente ver a vegeta en super saiyan 3 la verdad que madre mía no se vio nunca eh solo se vio en super saiyan 4 y ya está yo estoy yo final me lo ha parado bien buena goku está intentando tirarme en kamehameha con él bueno eso que con la transmisión instantánea hay que tener cuidado ahí está vamos lo que pasa es que han chocado las vallas lo habéis visto podríamos haber seguido los personajes he echado claro bueno le voy a tirar el ataque definitivo gente bueno vamos a recargar y entonces le hago el ataque definitivo venga vais a ver qué guapo está cañón carly muy guapo eh por fin he ganado a kakaroto dice que bueno bueno gente vamos a cambiar ahora goku super saiyan 3 contra vegeta super saiyan 3 aquí tenemos el combate preparado y bueno ya haremos otros combates diferentes vale no vamos a hacer siempre lo mismo vale me cojo por ejemplo venga vamos a coger también el tatami el estadio del torneo de artes marciales que ahí se queda muy interesante la verdad como bueno le Bueno, vamos allá Hostia, empezamos bien, ¿eh? Lo que sí me gusta de Goku La ventaja que tiene Goku es la transmisión instantánea Siempre ha tenido mucha más ventaja que Vegeta, ¿eh? En ese aspecto, sí, la verdad que sí ¡Oh, choque de poderes! Vale, lo gano yo Estupendo El Kambia me apoya más que el Big Bang Vamos, Vegeta, ¿qué te pasa? ¿No esquivas ninguna o qué? Venga Venga Hostia, no Me la ha comido entera El destello final Y yo acabo de fallar el Kambia Buah, tío El Kambia me instantáneo se llama Decidido Outro Expecies einem Enろ Esa Va No te queda energía, Vegetta Coño, le quedaba energía para esquivar todavía Ay, qué pena No podía hacerlo, gente ¿Sabéis por qué? Es ataque Porque no se podía hacer Porque tiene que ser por el tatami solamente ¿Vale? Ahora sí ¿Vais lo que os digo? Ahora sí Lo estoy viendo Venga, vamos, Vegetta Ha hecho lo del espíritu super saña Muy bien, muy bien Lo está haciendo bien, claro que sí Venga, Vegetta Tírame lo que tengas Venga Vamos ¿Vas a venir o no? Lo estoy esperando Vamos, vamos Vaya combate Increíble ¿Habéis visto lo que acabamos de hacer? Madre mía Bueno, voy a eliminarlo con el ataque definitivo Va, qué lástima Le quería hacer la transmisión instantánea Bueno El ataque definitivo con la transmisión instantánea Quiero hacerlo, eh No me va a dejar, gente Vegetta, ya sabéis que es mucho Vegetta Voy a probar ahora Ahora Se ha quedado muy bien, eh Gente, me ha gustado mucho Pues ya está Así que bueno, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!